Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Soy tu broker local en toda la Florida Central, Rodolfo Renwick o Rodolfo Realtor, como me conocen mucho en el medio, por mi email, Rodolfo Realtor a Outlook.com. Reinita, Reinita Sabio, tenemos el seminario ya el 27 de febrero, falta una semana y unos días. A la una? A la una de la tarde, aquí en San Clau, Florida, porque nos venden muchísimos estados, gente de New York, de New Jersey, de California nos están llamando. Reina, lo interesante de todo esto, que presentamos las casas con anexo, es que la gente me llama y me dice, mira, yo quiero comprar una casa con anexo, ¿cómo hago para comprarla ya? ¿Qué es lo que está pasando con los inventarios? ¿Por qué la gente tiene que primero precalificarse y anotarse con una lista de espera? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cambió el mercado? Definitivamente, es una cosa increíble, un fenómeno que nos está pasando, que nos ha agarrado por sorpresa, por decirlo así. Primero, Orlando, ya sabemos que es una ciudad preciosa, llena de crecimiento, está creando muchos buenos trabajos. Tenemos la Ciudad de Medicina, que es a 20 minutos de acá. Estamos muy cerquita aquí de esta parte de San Clau, la Ciudad de Medicina y del Neo City. Del Neo City, para los que no conocen, que hay muchos que no saben, es un proyecto que va a ser a largo plazo, 50 años, y está relacionado con la tecnología. Es uno de los primeros en el país. Eso va a crear una demanda increíblemente de trabajo. En estos momentos ya la tenemos. Claro, y lo que está pasando, Rodolfito, es que muchos inversionistas saben lo que está pasando y están viniendo ellos a comprar lo que tenemos disponible, y es una de las razones por la cual no hay inventario. Todos los builders estamos en la misma situación, entonces tenemos una nueva fase que viene, y en esa nueva fase hay más compradores que casas que tenemos que ofrecer. Y a eso le metemos que la tasa de interés está bajita, entonces hace que todo lo que esté en inventario, todo lo que se esté construyendo, se compre muy rápido. Por eso es que la gente tiene que estar precalificada, para que estén listos de meter un contrato. 100%, porque no vamos a sacar una casa del mercado para una familia que no pueda cualificar, simple y sencillamente para proteger también el depósito de ellos. No queremos ponerlos a riesgo, tenemos que tener una familia ya lista, 100%, que el banco nos diga que sí, para que tenerlas en la lista de prioridad. Perfecto. Si usted quiere comprar una casa aquí en San Clau, cerquita de Ley Nona, cerquita del New City, si usted quiere dar ese paso, si usted se encuentra en algún otro estado, en New York, New Jersey, California, en cualquiera de estos estados, pues que se están viniendo de allá para la Florida a vivir, porque ya cambiaron su forma de pensar, están trabajando ahora desde las casas, y aquí se les ofrecen casas muchísimo más grandes, esta es la gran oportunidad que usted tiene. Puede registrarse para nuestro seminario, si va a estar aquí presente en la Florida, para el 27 de febrero a la 1 de la tarde vamos a estar dando el seminario a los locales, a las personas que están por acá, en todo lo que es el Gran Orlando, Kissimmee, Poinciana, Winter Garden, Winter Park, que quieren comprar su casa en San Clau, esta es la gran oportunidad. Simplemente mándenos un mensaje con su nombre, su apellido y su email al 407-624-8019. Una cosita más importante, para esos compradores que están fuera del estado, y por una razón u otra no pueden volar por el COVID, por una razón, tenemos algo espectacular, todo lo podemos hacer digital, todo. Eso es verdad, todo ha cambiado, el mundo ha cambiado muchísimo con el tema del COVID, y ahorita todo lo estamos haciendo aún con más energía, toda la parte digital, a través de correos electrónicos y por supuesto que hay llamadas telefónicas. Si usted quiere comprar su casa, llámenos a Welti Realti, el 407-624-8019, y tenemos el seminario el 27 de febrero. ¿Ibas a decir algo, Reignita? Sí, también tenemos el Zoom, podemos hacer virtual tours, podemos hacer FaceTime, podemos hacer muchas cosas. Yo les grabo un video y se los envío. Usted me dice, quiero ver esa casa, usted simplemente me contacta a través de WhatsApp, que es muy fácil mandar video y le mando el video de la casa que ustedes quieran. Bueno, Reignita, ya, seminario lo tenemos la semana que viene, 27 de febrero del 2021, este año, el año en el que usted va a comprar su casa, llámenos a Welti Realti, 407-624-8019. Ah, Reina, y ustedes son los únicos que hacen casas con anexo, ¿eh? Oh, absolutamente. Es un producto que se llama Next Generation Collection, y es una casa normal, pero tiene su anexo para los padres si ven con nosotros, o nuestros hijos que regresan a la casa. O las rentan para tener income. Ah, pues sí, claro, ¿verdad? Y entonces muchas familias lo están haciendo, ¿no? Del extranjero, dejan su anexo para cuando ellos vengan de vacaciones y ellos, pues, rentan la otra casa. Hay muchas maneras de cómo poder ayudar, ¿verdad? Bueno, que Dios me los bendiga, los espero. Si usted quiere participar en el seminario, un seminario de compradores de casa, simplemente se comunica con nosotros al 407-624-8019, y el seminario es este sábado que viene, 27 de febrero, a la una de la tarde. Y acuérdales que vamos a tener lender, las personas. Oh, claro, vamos a tener, fíjense, no me quiero nombrar yo de primero, porque, bueno, lógicamente que suena un poquito feo, pero vamos a estar nosotros como compañía de Real Estate, dándole, pues, información importante de lo que es el mercado de Real Estate inmobiliario. En este momento en la Florida, y sobre todo en la Florida Central, va a estar Reina, que es del builder, dando información de sus productos, de los diferentes modelos que tienen. También hay casas con anexos, casas sin anexos, casas que tienen en la parte de atrás el lago para que usted coloque su bote. También hay casas que no tienen esa opción, pero resultan un poco más económicas y atractivas para cierto público. Todo depende. Y va a estar el lender, el lender, que es la señora Doris Martin, va a estar aquí con nosotros, dándoles información de lo que usted necesita para precalificarse. Muy importante, déjale saber que ellos pueden tener su bote atrás de su casa y estos canales se conectan con una cadena inmensa de lagos, donde pueden disfrutar su vida, disfrutar la vida. Esta comunidad es diferente, es totalmente fuera de lo común. Casas grandes, casas con anexos y casas que tienen la opción de que usted coloque su bote en la parte de atrás. Qué vida, ¿no? Qué imagínate tú. Cuando compre una casa así, usted me invita para el primer barbecue, nos invitan. Llevamos el champán. Bueno, yo la llevo, llevo la carne y me llevan en ese bote a pasear, porque de verdad que eso sería muy, muy sabroso. Bueno, seminario 27 de febrero a la una de la tarde aquí en San Clau, Florida, que me preguntan, ¿dónde es San Clau, Florida? Muy cerquita de Lake Nona, de Kissimmee, en un área que está emergiendo con muchísima energía y donde usted va a tener la oportunidad de comprar su casa. Y si no es aquí, lo llevamos al lugar donde usted pueda y usted quiera comprar su casa, si Dios quiere, amén. Recuerde, 407-624-8019, 27 de febrero a la una de la tarde, este año 2021. Ay, vamos a tener comidita, bebidas, café. Sí, claro. Lo vamos a atender con cariño. Que Dios me los bendiga. Chao. Bye. Bye.